Televisa presenta ¡Volverte de nuevo! No me importaría morir Si no te tengo Por amarte De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sal ¡Campeota! Respirando amor Por amarte De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Respirando amor Cada día ¿Qué vas a hacer? Quédate aquí En la hacienda Para siempre Rodri Lamento mucho dejarte aquí solito Pero yo me regreso a México mañana Estoy segura de que entre todos se están ocultando algo Y yo lo voy a averiguar Te lo juro Me voy a poner de acuerdo con Elvis Descansa por favor ¿Sí? Nunca imaginé que la asamblea montable fuera tan grande ¿Y te gustó? Claro que me gustó Pero Más me gustas tú ¿Sí? ¿Sofi? Doña Pilar, mil disculpas Sofía, necesito hablar contigo Sí, abuelita Bueno, yo voy con Elvis Con permiso Con permiso ¿Y cómo te fue con Rodrigo, abuelita? Mal Ya conoces lo obstinado que es tu hermano Se va a separar de Isadora Y no quiere saber de nadie Dice que él continúa enamorado de la jornalera Y que ese amor Lo llevará hasta la tumba Escucha esa canción La voy a cantar Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras No lo repones Tú sabes Que soy pareja Ya te lo dije una vez Si ya no te causo pena No quiero Que me las des Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo Y el orgullo Me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo Que me abandones No más no llores Si alguien te canta Rodrigo está empecinado en saber Cómo descubrimos que Mariana Franco Era la gaviota Él está seguro Que fue Néstor Videgaray El que nos contó ¿Videgaray? ¿Y tú qué le dijiste? Nada No dije nada Perfecto Es mejor que mi hermano Siga creyendo Que fue Videgaray El delator Así lo mantendremos Alejado de la mujercita Hija Estoy preocupada Yo nunca fui parte De una intriga Con mi silencio Le mentí a mi nieto No, abuelita No lo tomes Tena la tremenda Piensa que no es una intriga Que es Que es como una mentira piadosa No sé, hija Todavía no estoy convencida De estar actuando Según mis principios A ver, abuelita ¿Sinceramente tú crees Que la gaviota Es la compañera ideal Para mi hermano? Una mujer que se dedicó A la mala vida Una chantajista Sin escrúpulos Por supuesto que no Ah, bueno Pues entonces, preciosa Dile a tu conciencia Que te deje en paz Porque todo lo que estamos haciendo Es por el bien de tu nieto Sí Tienes razón Cualquier cosa Antes de que Rodrigo Vuelva a caer En las garras De esa mala mujer Abiotita Usted como que ya está Clavando el pico Mejor vámonos a dormir No, 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 Clarita Anoche ya dormí de más Aquí nos vamos a quedar Hasta que cierren Pero, ¿cómo creen, hija? Yo la... Yo no pedí tequilas De los mandi, vino Son cortesía de la casa Usted prometió que no iba a tomar Uno, uno No, no, no Voy a cumplir mi palabra, ma Estas tequilas Se los va a tomar usted ¿Pero cómo así? Sí ¿Eh? Ay, Gabriete Qué gusto me da Verla pelando la mazorca Estuve pensando una cosa, ma Si el ingrato del Rodrigo Me plantó Que con su pan se lo coma La vida sigue Total No seré yo la primera Ni la última mujer Que un infeliz Poco hombre la traiciona No, Posi Salud Uno por ti Uno por mí Esa es mi carita Gabriota ¡Gabriota! 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 De nada sirvió quemar todas estas cosas Si sigo ardiendo en el infierno de tu amor ¿Qué hace, carita? Pues que no ven, hija Teniendo la cama Ya le he dicho que en los hoteles Esos quehaceres son de las camareras Pues sí, hija Pero a mí no me gusta Que gente extraña Arregle donde yo duermo Pues que hay un trabajito para mí No, 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 no Sabe bien que mientras Dios me preste vida Usted no necesita trabajar ¿Y qué? Me voy a quedar aquí quieta Mano sobre mano Ni lo sueño Pues es que no hay necesidad, ma Mire, ya he seleccionado varios empleos muy buenos Estoy segura que con todo lo que aprendí en el corporativo Pues me van a contratar así enseguida Acuérdese que antes de salirme de ahí Pues tuve varias ofertas Mam, mam No sería mala idea que visitara la competencia de los Montalvo Pero no diga borradas Acuérdese que la don Montalvo la amenazó con mandarla a la cárcel Si no, se desaparecía Con esa gente, luego, luego, sabrían dónde está usted No, pues tienes razón, ma Aunque mi experiencia es en el mundo tequilero Pues me tengo que olvidar de esas empresas, ¿verdad? Adelante, Crisanta Soy Fedra ¿Qué pasa contigo, Minerva? Ayer me quedé esperándote en el corporativo Salí de compras y se me complicó un poco el día ¿Terminaste de hacer las llamadas? Ajá Puse en sobreaviso a todos los industriales tequileros También llamé al consejo regulador para hablar con Avellaneda Pero no lo encontré No creo que la gaviota sea tan osada De buscar al presidente del consejo para pedirle trabajo Yo no estaría tan segura Esa mujer no tiene pudores Tenemos que cerrarle todas las puertas Destruirle la carrera En el gremio del tequila ¿Y por qué se van tan pronto, señorita Daniela? Tengo asuntos pendientes que resolver en la ciudad, San Juan Si por mí fuera, nos quedaríamos una semana Sacaría unos bocetos maravillosos del paisaje ¿De qué está hablando? Usted no puede quedarse en la hacienda con mi nieta ¿De qué dice, abuela? Daniela, ¿cómo vas a estar viviendo aquí con este hombre si no están casados? Abuela, olvídalo Elvis y yo nos regresamos hoy mismo a México ¿Durmió bien, doña Pilar? Sí, Francisco Gracias Buen día, abuelita Le hice sus chilaquiles colorados, doña Pilar Gracias, Ophelia Daniel, nosotros nos vamos a mediodía ¿Por qué no regresamos juntos? Está bien Solo tenemos que cancelar nuestros boletos de avión, entonces Estoy alucinado con el paisaje de la hacienda Pero me encantaría conocer la destiladora Vayan ustedes, que Román los acompañe Gracias ¿Y Rodrigo? Uy, el patrón debe de estar en el quinto sueño Porque llegó hace rato hasta las manitas ¡San Juana! Pues es la pura verdad Esperaría que se despierte para hablar con él ¡San Juana! 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 Es decir, el niño Habría sido el heredero Y usted por ser la madre Pues podría disfrutar De los bienes y beneficios De esa fortuna Hasta que él Fuera mayor de edad Aquí se recibe el agave Que viene de los plantillos En la desgarradora Se extrae el jugo crudo Para posteriormente Pasarlo a cocido ¿Eh? ¿Y esto qué es? Son las torres de destilación Aquí se destila Y rectifica el tequila Que sale con un contenido alcohólico De 55 grados ¿Y como cuántas tequilas Produce la fábrica? Esta como 70 mil litros Agregando la producción De la pata de Guadalajara Se llegan a producir Más de 200 mil litros por día ¡Mondiú! Entonces la hacienda Produce millones de toneladas De agave Bueno, no solo producimos agave También tenemos Cultivos de frijol Avena, jonjolí, maíz Sus caños no sirven Como alimento para el ganado Para que no se despede ya nada A mí lo que más me gusta Son los campos del limón Cuando están en floración Te inundan con su aroma Baby, la próxima vez Que me invites a la hacienda Te voy a dibujar Bajo un árbol lleno De limas maduras Será una imagen Perfecta Vengan Después de para acá Vengan Esta es la sala de embotellado Oye, etiquetado Aquí Está ahí de aquí Luego la etiqueta Pasada O sea, absolutamente fascinado Con todo esto Nunca imaginé algo así Es el trabajo de toda la vida De mi abuelo y de mi padre Claro que Rodrigo ha hecho mejoras Así es como debe ser Esta no es una fábrica Esta no es una fábrica Es un emporio Para mi familia Lo más valioso de este lugar Son las tierras Me ha peticiado Me encanta tu modéstia Eres humildemente Una millonaria Lamento desilusionarte Pero Daniela y yo Solo recibimos algo De los beneficios Porque realmente El que va a disfrutar De todo esto Incluyendo el corporativo Y la exportadora Es el hijo de Rodrigo Y si tu hermano No tuviera hijos Entonces será el hijo De mi primo Aarón El que herede todo Es una cláusula absurda En el testamento del abuelo Y ahora que Rodrigo Y su esposa Se están separando ¿Quién sabe Si algún día Mi hermano Llega a ser padre?